Secretaría de Salud Ana Lucía Ramírez, una vez más muchas gracias por atendernos, por favor actualicemos las cifras a hoy viernes del COVID-19. Buenos días Victoria, bueno hoy tenemos 2.849 casos positivos, recuperados 2.603, cerca de un 91% de porcentaje de recuperación, 58 fallecidos, aquí hacemos énfasis en que están asociados a enfermedades de base principalmente, hipertensión, diabetes, obesidad y pues han estado ellos en su mayoría también en unidades de cuidados intensivos por un tiempo prolongado. Dentro de las cifras el porcentaje de letalidad en el municipio está en 2.02% y tenemos un índice de contagio que nos tiene un poco en alerta que es 1.8, es decir que por cada paciente 1.8 personas se contagian, estas cifras son un poco altas y es la invitación para que realmente cumplamos con ese aislamiento selectivo. Entonces un caso positivo debe tener la responsabilidad de llamar a todos sus contactos estrechos y decirles guarden aislamiento. Es la primera medida y la que realmente nos garantiza que esas tasas de contagio bajen en el municipio. Es importante también resaltar que ustedes continúan con la toma de muestras y también secretaria lo que usted mencionaba, si bien hay un número importante de casos recuperados, seguimos presentando a diario cifras y contagios positivos. Sí, claro, estamos alrededor de 20, 25 días de 30 casos positivos, entonces las EPS se están reportando, dependemos también del reporte de ellas, toman la muestra y hacen su reporte en los sistemas de vigilancia epidemiológica y de allí es que nosotros podemos hacer la canalización. En estas estrategias no nos cansamos de decirles, llámenos, cuéntenos que tienen un caso positivo, nosotros damos todas las medidas de prevención, ustedes las conocen, pero siempre hacemos énfasis, recordéres y para poder hacer ese seguimiento de casos. Secretaria de Salud, y también tenemos conocimiento que ustedes están haciendo unas brigadas, unas campañas tanto pedagógicas como unas brigadas de vacunación para todas las mascotas, ¿de qué se trata? Muy bien, en cumplimiento a todos nuestros programas, plan de acción, plan de desarrollo, pues venimos adelantando la vacunación canina y felina, tanto acá en las instalaciones de la Secretaría de Salud de 8 a 9 de la mañana, como también a los barrios. Entonces estamos publicando en la página de la Alcaldía el cronograma de los días que estaremos, puerta a puerta, haciendo esta vacunación. También dentro de otras estrategias que tiene la Secretaría de Salud, coordinadas con el hospital y plan de intervenciones colectivas, pues es llevar todas estas medidas preventivas a los barrios, a los sectores. Entonces hemos denominado el Carnaval de la Salud, donde hacemos canalización de personas en riesgos para los diferentes programas, así como sintomatologías por COVID y medidas preventivas en COVID, para tratar de minimizar tanto el riesgo de contagio en época de pandemia, como poder intervenir las diferentes enfermedades a las que está expuesta la comunidad. Pues Secretaría de Salud, y seguir siempre con estas medidas de autoprotección, el distanciamiento social, el uso adecuado, el tapabocas, también el lavado constante de manos, y saber que la Secretaría de Salud también tiene un número a disposición de la ciudadanía. Sí, el número es 318-771-9921, está disponible de 7 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. También tenemos nuestra ventanilla acá en la Secretaría de Salud, para que se acerquen y nos cuenten, a través de diferentes correos electrónicos, también nos pueden escribir y colocar sus inquietudes.